Los vendedores informales de esta parada de autobuses han decidido iniciar una lucha contra las autoridades de obras públicas que según ellos amenazan con desribarles sus locales. Esas son mesas fijas que le toca su dinero. ¿Ya me entienden? Que la mesa fija le toca su dinero. Cualquier lugarero que esté aquí dentro de la parada le toca su dinero. Él no puede decir que nosotros somos inquilinos. Se trata de una acción abusiva de parte del gobierno. Consideran estos comerciantes que luego de ser censados para ser indemnizados ahora supuestamente no aparecen en el listado. En mi negocio está el número 5, pero en el número 5 aparece otra persona con otro nombre. No aparezco yo. Entonces el error es mío. El error es de obras públicas. Algunos señalan que lleva más de 40 años operando sus negocios en esta terminal de los autobuses que se dirigen hacia los pueblos del Cibao. Nunca hay una versión exacta. Entonces nosotros somos gente seria. No pueden estar nos faltando el respeto a los otros. Porque nosotros con 20 años aquí, trabajando 20 años aquí, y ellos vienen de un momento a otro que no, que tenemos que irnos de aquí. Nos pusieron a hacer esa declaración jurada para entregarle nuestro dinero que nos toca y no le han dado nada a algunos, le han dado y a otros no. Afirman que la situación incluso no les permite conciliar el sueño, alegando que de ahí sale el sustento de sus familias. Si nosotros nos vamos a ir de aquí y nosotros tenemos niños pequeños, pagamos casas, ¿a dónde vamos a vender esa mercancía? Si no nos dan la indemnización que nos toca. De acuerdo a los buhoneros, el Ministerio de Uras Públicas tiene previsto iniciar el derribo de las casetas el próximo jueves como parte de los trabajos de traslado de la parada de autobuses al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Los comerciantes afectados advirtieron que se mantendrán vigilantes e incluso amenazaron con bloquear el tránsito en la autopista Duarte con la quema de neumáticos si se intenta ejecutar el desalojo sin ser indemnizados. La Diver Núñez Noticias S.Y.N. esta noche.